Así que vamos a ver más de la música, venga Juega todo bonito Arriba de la música, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Despacito, despacito Venga, venga Despacito, despacito Ahora vamos a la joya Como para más de una, un poco más chico, ¿verdad? No le ha ido más rápido ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Los abrazos! Maravillos Maravillos Los abrazos A ver Qué calificación le ponen a los chicos ¿Ven?